Bien, uno da hermano, como le digo, aquí es hermano, pero bien, elegante, es como decir uno se está pagando un cano, entonces tiene uno una apatía hacia lo común del trabajador, del empresario, o sea es como una rebeldía contra el sistema, ¿sí? socio económico, porque yo no voy a estar en esto, sabiendo que me puedo pedir una moneda o hacer otros trabajos, pero este trabajo lo conlleva a uno de que esto hay que limpiarlo, alguien tiene que limpiar todo esto, todo eso es como basura, y lo que uno recoge es basura, pero para el sistema es dinero, capitalismo. No, 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 no. El tiempo de ser un hombre de ideas, flotando ya quedó, sé que una vez iluminó el popillo y pronto remitó. Ahora la oscuridad está plena en tu pasión Los llantos y los gritos verán tu canción El mundo que sobre tu espalda va Si la nación nada es real Y así no vienes a fiadrán Es como un vuelo de Giselle Tener la vida en un papel No se recuerda lo que fue Pero no importa si está bien Rimbundo, te cambio la vida Son solo latas, más de setenta kilos Esta mañana eran cien Y las botas, esa es mi vida Yo me sostengo del humo Y la zurra, la zurra, la zurra Y la zurra, la zurra, la zurra ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!